Volvió el Zara. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Zaramay Freestyle Session 19. ¿El jefe del maleanteo? Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy como Fox, porque a las 20 y 30 no hay que molestarme, voy a comprar una pala, la tengo que juntar, manina que no hay bulto, de niño recibo insultos, pero tranquilo. Tío, es que no tiene palabreo, el cabrón tiene buen palabreo. Yo soy como Fox, que a las 20 y 30 no lo pueden molestar. Hay que concentrarse en la letra, porque tiene letra el cabrón. Nos gusta la fiesta y coge, nada más lindo que levantarte al lado con tu mujer, la fama es mala, una puta que me tienta de placer, si cuando la tengo en mi mano, hermano, ya no sé qué hace que día, que vuelva el jefe de la barra. Este cabrón está haciendo historia y ustedes son los que narran, si la ganan se hagan party y se la atan en la farra, los aplato de besa, chicas que en Dior la anticarra. Yo estoy loco por su beso, como un preso por su hijo, mientras que yo tengo un rol, nunca voy a estar de prolijo. Algunos tiran para la ciencia y otros para el crucifijo, cuando la pongo en la mesa, cuando dejan de ser fijos, no sé si la llamo a Mico y si más tarde viene el pan, me parece que terminan cayendo las tres con balneas, los rap, pero lo duele que el Sara no se la mame, con el Samu en los barrios de Rosario. Encontrame cinco, veintisiete, a mí nunca me hicieron correr. Chayo, conco, conco, ahí, eh, las pistolas. Chayo, pero tiene letra, tiene letra, ¿sabes? Hay que concentrar, estoy todo concentrado, ¿eh? Concentración, estoy, me, es que, es que, el cabrón hace juego de palabras ahí muy duro, ¿sabes? Está un poco adelantado, ¿sabes? En la cama con dos bombones y nueve ferreros. No, en la cama con dos bombones y nueve ferreros. ¿Eh? ¿Qué bombones será, eh? En este sé, ¿qué carajo pasó ayer? La bruja me dio la escoba y yo los tuve que barrer. Si su mirada de cartón no son lo que aparenta. Chayo, la bruja, no, me dio... Yo esa... La bruja me dio la escoba y los tuve que barrer. Chayo, dice, chayo, este anda así, ¿eh? Si su mirada de cartón no son lo que aparenta. Sin apoyo de los streamers, ni de la presidenta, ni los medios, ni de la radio. ¿Qué? ¿Los streamers qué? ¿Ese niño es mentiroso, nunca tuvo una cuarenta. Si yo estoy jugando limpio y me quieren hacer fuck. Siempre hablan las cosas malas, pero no de los soldados estamos en el mundo. ¿Dónde la gente más está... Siempre hablan, o sea, siempre le... Chayo, la barra esa está dura. Chayo, nunca tuvo una cuarenta, si yo estoy jugando... Si yo estoy jugando limpio y me quieren hacer fault, ¿no? Me quieren hacer falta, yo estoy jugando limpio. ¿Seguro, Sara? ¿Seguro? Siempre hablan cosas malas, pero no de los soldados, ¿no? Que siempre hablan de las cosas malas de él. Y no hablan de las cosas buenas como los soldados. ¿Qué hace, no? El Zara está hasta los cojones, ¿no? Se está desahogando, sí, me. No, lo mío fue a pulmón como... Chío, esta barra como Juan Román, Chío, Riquelme. ¿Sabes? Lo mío fue a pulmón como... Juan Román, Riquelme. Pero qué crack. Riquelme, loco. Tengo que hacer una reacción... A la jugada de Riquelme, loco. Después, chido. Por culpa de un berretín. Después gritan por anestesia. Ese, chido, loco. Tienes creatividad las letras. En Cajela, no agarrito de San Martín. Las falopas en Madrid. Un marroquín monopatín. Dios, qué duro. No, porque el marroquín monopatín le entrega las falopas, ¿o qué? Chío. Van a correr como Eto y Toro en San Fermín, loco. Eto, qué crack. Crack. Qué crack. Todo en los tiempos del Barça, loco. Tengo que hacer una reacción a las mejores jugadas de todo también. Ser Sara May dentro del camerín. Con la mesa y nada dulce. Te invitamos al taterin. La baby me conoció y dejó de escuchar a los fresas. Y empezó a sacar hasta el póster de Justin de sus piezas. Se asustaron y soy Sao. El juego recién empieza. Y si algo no me gusta, van a volar tu cabeza. Ante. La vida del cantante y también la del delincuente. Me crié con sinvergüenza, con malditos malvivientes. Para hablar mierda de mí, pongan diamantes en su diente. Todo lo que yo pasé desde cuando empecé. Nena, yo siempre empecé. Pero el cabrón tiene letra, tiene letra. Pero lo único que sé es que ando en un cc. Con amigos boxeadores y luchadores BFC. Escuchando camarón y los presos a los chichos. Terminan encerrados de ceniza dentro del nicho. Esas putas se pelean, hoy por quién me mama el bicho. El nivel está demostrado y hasta todo aclarado y dicho. Donde voy, a donde piso, sienten la presión. Se van después, como no quieres que la gente piense que sos fan. Primero dicen que me odian, después quieren ser mi rar. Morden la mano del cabrón que en la mesa le puso el pan. Dos mujeres y un cigarro después de cruzar la línea. Y si viví un poco de más, estoy más cerca de la riña. El staff del Intocable, Zeta M, la insignia. La penta, el cazón de whisky y los tabacos de Virginia. Descansar contigo y nuestras piernas entrelazadas. Lo único que me quita el estrés en esta temporada. Se está desahogando. Porque roba tu casada. Hoy le regalo un colchón al que ayer me dio una fasada. No pudo festejar duro ni siquiera con la foto. Y antes en la esquina una fogata y los conjuntos lotos. Pa' que me respeten, tengo que tener pantano roto. Que se me quede cada una cuadra el motor de la moto. Te defino como Bail o como Karim Benzema. Te defino como Bail y Karim Benzema, loco. Dios. Si querés te doy un contacto, tranqui, así no te quemas. No están rindiendo en el partido. Se nota que no entrenás cuando me las clavunas. Al rato están pidiendo a más. Iba a decir algo de Benzema, pero no lo voy a decir. Por los madridistas que me ven, respeto. No lo voy a decir. No voy a decir nada de Benzema. Rompió, rompió, estuvo duro, estuvo duro. El Sara.